Tengo rato pidiéndole a ustedes que me pasen los reportes. Yo les voy a decir una vaina, compañeros y compañeras. Quien no tenga liderazgo en sus unidades, que ya tiene el mínimo, tiene cinco años allá, para cumplir con la cuota, venga de una vez con su carta de renuncia. Novedosos hasta la hora. Anzuategui, de 100, 75. No, es 100. Aragua, de 80 que se comprometió conmigo, me está diciendo que 56. Ni llegó ni siquiera a la cuota de 80 que yo le pedí. Además, más allá, chequea porque la gente de la REXA quieren venir y no tienen cómo venirse y tú puedes cumplir con tu cuota adicionando a esa gente. Carabobo, de 150, 50. Y la ponte las pilas porque si no, tráeme tu carta de renuncia porque no me lo voy a calar. Porque bastante gente que coño ustedes están contratando para los servicios. Todos los días me piden gente para contratar. Entonces, ¿dónde está esa gente? Coge, Edelina, tú eres una caraja que tiene ya 10 años conmigo. No creo que tú no puedas mover 100 personas para Caracas. No creo, de verdad. Tienes 80, pare los 20. Del Tamacuro se te dijo que eran 30, entonces tú traes 23 más lo de Mercal. No, es la gente que se te pidió y son de INN. Lara, Dolores, son 100 personas que vas a traer. Miranda, José Ángel, Taja Patemingo, tienes que traer 200. No sé cómo coño vas a hacer. Mayerlin, son 150, no 90. Y Yarakuy, son 100, no son 75. Entonces, empiecen a organizarse porque yo estoy desde ayer con esto. Estoy desde esta mañana diciendo que el que tenga problemas me avise para ayudarlo. Entonces, bueno, yo tengo aquí la decisión tomada. Nosotros mañana puede que salgamos del gobierno, pero antes que salgamos del gobierno yo me los voy a raspar a ustedes. Entonces, póngase las pilas. Porque si vas a defender la revolución, coño, lo tienen que hacer con hechos. Y yo no lo estoy pidiendo mil personas, pana. El INN tiene 5 mil trabajadores. Apenas estoy planteando a ustedes mil personas. ¿Cómo no van a poder trasladarme mil personas? Con amigos, vecinos. Y le estamos poniendo la plata para que los trasladen. Entonces, bueno, o se ponen las pilas o vamos a ver cómo hacemos. Porque yo tengo rato pidiéndoles a ustedes que se organicen con las cuotas que estamos pidiendo. Y nadie me ha dicho a mí que no puede. La única que me escribió temprano fue Masaya y yo lo acepté 80. Pero ni siquiera 80 llegó. Y aparte de eso, tengo la información que hay gente de la red organizada que no encuentra cómo venirse, que debería venirse con ella. Entonces, bueno, compañeros, mañana eso ya está trillado lo que les voy a decir. Pero el alto mando político y militar de nuestro gobierno dice nos estamos jugando a Rosalinda. ¿Ustedes se la van a jugar o qué coño van a hacer? Buenos días para todos, señores. Miren, cumplo con la penosa obligación de informar. Bueno, no digamos penosa. Digamos que asumo que hay gente que se equivocó. Yo no concibo que haya gente que me diga a mí que tienen compromisos y por eso no van a ir a la actividad conmigo a Caracas el día de mañana. Entonces, el compromiso ahorita es de todos con la revolución. ¿Me entiendes? Entonces, yo les agradezco de una vez. Aquí hay algunos responsables y o coordinadores que creo que le dijeron a gestión humana que no iban esos coordinadores y o responsables de una vez. Si no van, me entregan el cargo. Así es sencillo. Porque aquí yo he hablado, he hablado en reiteradas oportunidades con todo el personal. De una vez yo les he dicho, miren muchachos, aquí tenemos que estar claros. Entonces, ¿cómo es posible que agarre alguien y me diga, no, que yo tengo un compromiso mañana? ¿Cómo que un compromiso mañana? El compromiso es con la revolución. ¿Ah? No, que yo tengo a mi mamá enferma. No, que los zapatos me apretan y las medias me dan calor. Entonces, yo muy respetuosamente, ¿verdad? Aquí tengo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 casos, ¿verdad? Que yo voy a esperar hasta, voy a esperar hasta las 11, hasta las 10 de la mañana. Que me llamen de una vez esos 5 casos y me digan a mí, no, mire jefe, me equivoqué, yo sí voy a ir. De lo contrario a las 10, yo los voy a estar llamando de una vez que se presenten aquí y me entreguen el cargo. Feliz tarde para todos. El autobús sale a las 3 y 30 horas. Por ahí nos llamaron a Frey Varela del Centro de Acop. Ah, no, otra voz, no, mentira, sí está aquí. Bueno, feliz día para todos. Por favor, confirmen el recibido. Los que saben, con los que yo estoy hablando, para no hacer la reprensión pública, ¿verdad? Ni someterlos al escarnio público en este grupo, por favor, llámeme a las 10 de la mañana. Si no me han llamado, yo mismo los voy a llamar a mi oficina. Feliz día para todos.